Tu presencia se convirtió en mi casa Tengo el privilegio de morar Bajo tu sombra siento que me abrazas No tengo que ir a otro lugar Eres mi castillo fuerte Grande y omnipotente De este mundo tu me proteges Con tus alas me cubres No hay sombra que no alumbres En la oscuridad me guía tu nube Yo vivo confiado en ti porque Con tus alas me cubres No hay sombra que no alumbres En la oscuridad me guía tu nube Solo bajo tu sombra estaré bien Debo caminar muy cerca de ti Paso a paso sin pensar lo que van a decir Porque castillo y refugio eres para mi Por eso te elegí Ya me decidí solo bajo tu sombra No hay nada que de tu presencia se esconda Me perdí rápido virando la rotonda Hiciste que la llamada yo te responda Y corrí Y corrí huyendo de todo lo demás Solo yo me refugio en ti De la tormenta y tempestad Porque con tus alas me cubres Porque con tus alas me cubres No hay sombra que no alumbres En la oscuridad me guía tu nube Yo vivo confiado en ti porque Con tus alas me cubres No hay sombra que no alumbres En la oscuridad me guía tu nube Solo bajo tu sombra estaré bien Cuando llegue la hora de la noche Que sea tu voz la que yo escuche Y cuando de mañana me despierte Que seas tú lo primero que piense Hasta el sol de hoy sigue sentado en el trono Teniendo en mi vida el control de todo No hay nada que se escape de tus ojos Me sacaste del lodo En tu reino yo corono Yo no le temo a la muerte Para mi ganancia mejor que los billetes Dimo por basura lo que el mundo promete Solo Cristo enriquece Vivo bajo su sombra hasta que llegue Tu presencia se convirtió en mi casa Tengo el privilegio de morar Bajo tu sombra siento que me abrazas No tengo que ir a otro lugar Eres mi castillo fuerte Grande y omnipotente De este mundo tu me proteges Con tus alas me cubres No hay sombra que no alumbres En la oscuridad me guía tu nube Yo vivo confiado en ti porque Con tus alas me cubres Con tus alas me cubres No hay sombra que no alumbres En la oscuridad me guía tu nube Solo bajo tu sombra estaré bien Kevin Jamil, Kevin Jamil, yeah Ma hizo todo en el ritmo Revival Records Oh, yeah, yeah Yeah, 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 yeah Yeah, 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 yeah Yeah, 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 yeah